Nosotros estamos en estado de alerta, inclusive estamos informando a nuestros compañeros para que no nos haganse descuidados de esta situación como en aquel famoso 2001. Desde el gremio de los choferes se muestran preocupados y en alerta por la aceleración de los tiempos de la licitación del sistema de transporte. Creen que deberían haber sido informados de la apertura del proceso. Nosotros como un entramero automotor hemos puesto todos los cuidados necesarios para nuestros trabajadores. También tenemos que ver quiénes son los oferentes que vienen, tenemos que ver que hay un montón, infinidad de cosas. Porque te digo que a veces nos ofende un poquito algunas acciones que hace el municipio en no estar en contacto con la UTA para esta clase de cosas. Pero te vuelvo a repetir, estamos trabajando en el tema, estamos atentos, estamos en estado de alerta y defendiendo lo que es nuestro. Llamo a la reflexión a los delegados, a un diálogo constructivo, posible también en el marco de la inversión que hace el municipio y poder llegar a un acuerdo que facilite el buen funcionamiento de la empresa. Hemos invertido el año pasado más de 30 millones de pesos en repuestos. Está previsto invertir más de 40 millones de pesos en repuestos este año y estamos trabajando para obtener por sistema de leasing o alquiler la recuperación de más unidades para el servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!